Este asesino serial de mujeres es despiadado, metódico y sus coartadas son infalibles. Pero no cuenta con una cosa, que para investigar sus asesinatos, está un ajado Charles Brunson con el profesionalismo de un policía boliviano. O sea que a golpes y por las malas le va a sacar confesiones hasta de lo que no ha hecho. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo con una chica? Eso a usted no le importa. ¿La semana pasada, el mes pasado, el año pasado? Me niego a contestar. Nunca, nunca se ha acostado con una chica porque las chicas no quieren saber nada de usted y por eso se venga usted de ellas, ¿verdad? De Betty, de Karen y de Dios sabe cuántas más. No quiero escuchar sus disparates, no quiero. ¿Qué es esto Warren? ¿Lo reconoce? Dígame, ¿lo reconoce? Leo, basta ya. No me diga que es la primera vez que lo ve. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué pasa? ¿Se le ha comido la lengua el gato? Es para masturbarse, ¿verdad? ¿Y todas estas fotos? ¿Conoce a las chicas de estas fotos? ¿Las conoce? Mírelas. ¡Mírelas! Leo, Leo, basta. Leo, ¿qué haces? Dejo en claro que si deseas ver una buena película de asesinos en serie, pues buscas el silencio de los inocentes. Copycat, el imitador, Siete pecados capitales y Dragón Rojo. Entonces, ¿cuáles serían los motivos para buscar una película olvidada como Ten to Midnight o Al filo de la medianoche? Muy simple. Violencia, sangre falsa convincente, culos, tetas, humor involuntario con la mamarrachada de guión y conocer o reconocer a una leyenda de las películas de acción. Pararse, Charles Bronson, sentarse, quien demostró la gran diferencia entre estrella de cine y actor. Pesa más lo psicalíptico que lo argumental en Al filo de la medianoche. Para matar a gusto, el asesino prefiere desnudarse, ser bolleur y hacer llamadas obscenas. No se trata de un villano intrascendente, al menos tiene un bosquejo de su perfil. Aquí lo irónico es la malograda intervención del héroe que acarrea variados descalabros, como las pistas que le caen de manera tan fortuita que la deducción policial no pasa de mero diálogo expositivo. Asimismo, la trama se convierte en un vulgar asunto personal entre el soso tipo duro que hace Bronson y el asesino calancho al que le fabrican evidencias para filmar una ramplona escena judicial. Al filo de la medianoche, es un paseo por un mundo sin consecuencias para policías que cometen perjurio y con muchas vías de escape para asesinos encuerados. Se subraya con mala intención lo desamparado que deja el sistema judicial a los pobres, pobrecitos ciudadanos norteamericanos. Y sin tapujos, se hace una apología de la pena de muerte, con lo que se podría calificar de fascistoide a Ten to Midnight. Lo cual sería un craso error, pues dar tamaña importancia a una mala película donde un asesino calato recibe bullying de Charles Bronson sería como hacer caso a un adolescente arrogante que te da consejos sobre la vida o tomar en serio las palabras de un masista conspiranoico sobre el supuesto golpe de estado en 2019. En todo caso, demuestre su piedad rescatando del olvido una película anticuada incluso al momento de su estreno y obtenga recompensa con la aceptable puesta en escena, las apetecibles actrices en traje de Eva y los impulsos balísticos del todavía recordado Pararse, Charles Bronson, Sentarse.